Revista Z Pero no hay quien salva a Cartagena No hay quien salva a Cartagena ¿Por qué? Porque los procuradores, los fiscales, los contralores, los jueces penales, los magistrados Todos son cómplices, cómplices de la corrupción en Cartagena Todos son cómplices de Gloria Estrada, la Presidenta del Consejo Todos ustedes son cómplices de los 18 concejales que se están solidarizando con su Presidenta Todos ustedes son cómplices de la pobreza que existe en Cartagena Y si este bandido sinvergüenza, contralor, se atreve a suspender a uno solo de mis funcionarios Vamos a recurrir a las vías de hecho Porque a Cartagena se les respeta, no joda Se les respeta Y si se altera el orden público Yo responsabilizo al Fiscal General A la Procuradora General y al Contralor General de Colombia Lo responsabilizo por ser los alcahuetas Por ser constituir la columna dorsal de la corrupción en la ciudad de Cartagena Porque ustedes no hacen un culo por Cartagena ¿Cuánto tiempo no llevo la boca rajada diciendo Cambien a la directora de la Fiscalía, cambien a los fiscales seccionales que miran corrupción? Es que no saquen ni un solo caso, no jodan Ni uno ¿Qué ha hecho la Procuraduría? No ha hecho un culo ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿Qué han hecho los jueces penales? Es un culo Si este señor Rafael Castillo llega a suspender uno de mis funcionarios Vamos a recurrir a las vías de hecho Y repito y responsabilizo al Fiscal, a la Procuradora y al Contralor Porque ustedes, órganos de control, son unos sinvergüenzas Y porque ustedes son unos sinvergüenzas alcahuetas Es que aquí hay un bandido sinvergüenza Contralor Distrital de Cartagena Obrando como un bandido Con una despachatez Y ustedes lo permiten No es más